Otra criptomoneda que me dijeron que es parte del experimento que hice hace un año, Bobo. Mírala aquí, aunque no sale, Bobo Cash, no. Mi editor no puso la que, la que yo compré es un Bobo que tiene un sombrerito, la compré en Polonix. Que por cierto, tengo 800 dólares ahí y le voy a dar para afuera esos 800 dólares hoy mismo. Recordatorio mental. Bobo fue una de las que yo compré, pero yo la compré en Polonix. Entonces, yo entro aquí, me dicen, Marciano, chequeate, Bobo. Y yo digo, no, papi, pero déjame ver. Cuando vengo aquí y digo, oh, un año. Oh, maldición. Si yo entre aquí, ¿verdad? Ese salto que ha dado esa moneda, vamos a ver si tenemos el TradingView. No tenemos TradingView. No, podemos ver desde aquí. Digamos que yo entre aquí. No, no se puede. Yo dije, no, papi, pero yo soy millonario. Vi el Lambo. Vi el Lambo. A ver, a ver si yo lo puedo actuar igual. Ustedes vieron como yo hice. Cuando yo vi esto, yo dije, oh, pero espérate, yo soy rico. ¿Dónde fue que yo compré, Bobo? Y salí corriendo a ver en qué plataforma fue que yo compré, Bobo. Pero eso es lo que pasa, Bobo. Atiende. Buen Bobo. Cuando tú estás metido en esta shitcoin, tú ni sabes lo que tú estás comprando realmente. O si tú la estás comprando donde tienes que estarla comprando. Esto es experiencia, señores. Esto es parte del experimento. Y que ustedes vean cómo es que se mueve esta vaina. Porque tú a veces no sabes si tú estás comprando un Bobo y es el mismo Bobo que tú estás comprando. Porque al final del día el Bobo eres tú. Porque tú no sabes qué Bobo tú estás comprando y tú quedas como un Bobo pensando que tú tienes un 1574% que yo lo voy a calcular solamente. Si yo hubiese comprado el Bobo correcto, pero como no fui, como fui tan Bobo, no compré el Bobo correcto. Pero esos 100 multiplicado por 1574.42% te da un total de 1500 dólares con 100 dólares, papi. Pero este Bobo no compró el Bobo que era. Entonces, adivina qué. Hay Bobo. ¿Cuánto tengo? 16 dólares. Yo puedo mentirle a ustedes y decirle tengo 1500. No, pero no se trata de hablar mentira. Yo compré un maldito Bobo con un, perdón por la palabra, ahí veanlo ahí, 16 dólares. Tengo 16.00 dólares. Eso ni se ha movido. El Bobo que yo compré ahora, el Bobo que yo compré no era el Bobo que la está rompiendo. Tú ves, miren aquí, cuando tú pones Bobo en CoinMarketCap, hay que darte cuenta de los detalles. Hay un Bobo que no tiene sombrero y yo compré este Bobo que tiene sombrero. Adivina, adivina Bobo el día, adivina. Cuando tú le das All, ese Bobo no ha subido, no ha visto a Linda. Entonces, ya así pasó. Y yo quedo como un Bobo, ya listo. No gané. Pero en alguna gano, en alguna pierdo. De eso se trata esto. Usted está viviendo la misma experiencia que yo sin la ganancia o la pérdida de dinero. Pero en Polonies me encontré 800 dólares que yo no sabía que existían, pero ahí están. Y yo lo voy a sacar porque estoy escuchando unos rumores raros de Polonies. Así que esos 800 dólares serán movidos esta noche a un hogar mejor. Pero nada. Así es la vida, señores. A veces se gana, a veces se pierde y a veces tú quedas como un Bobo, como yo quedé ahora, emocionado. Voy a ver este video y voy a ver todas las monedas que yo compré. A ver dónde están, a ver cuánto cuestan ahora. Diemese después. A ver cuál es el total de la totalidad que yo tengo en la total de las totales. ¿Ok? Si te entendiste, entendiste. Así que nada, con Bobo no hubo suerte como con AI Doge. Marciano Finanzas te lo deja adentro. Vamos a hablar con Perezoso en un ratito. ¡Gracias!